Atención chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje Que estoy en gromo pero feo, feo Y yo ya hay que darme masa Y yo creo que voy a solito estar cuando me muero Cuando no me mantenga, hablamos Sigo el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy Y yo creo que voy a solito estar cuando me muero Sigo el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy Atención vecino Pásame la boca, que andamos en janguevo y como ruta Que vivo este teo, el desacanto Vivete la vida y disfruta Que nadie me aconseje Que estoy en gromo feo Atención vecino Atención vecino La boca, pastilla, el romo y choc de tequila El padre, vacila, dilata de la copila Las manos pa' arriba, toda mi gente se activa Prendido, en fuego, bien rolling, vamos pa' encima No puedes hablar de mí, no puedes hablar de mí, si tú no pagas me fele Cuando tú me mantenga, entonces venga yo fele Que vivo el cateo, el desacanto, divete la vida y disfruta Oh, 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 oh Y yo, creo que voy, yo solito estar, cuando me muero Soy el inconveniente, a mi nadie me ha querido El que no eres un personal, me con la mano para ti Pásame la boca, que andamos en jagueo y cojo rutas Que viva el peteo y el desacanto, vivete la vida y disfruta Pásame la boca, que andamos en jagueo y cojo rutas Que viva el peteo y el desacanto, vivete la vida y disfruta Gracias por ver el video